Esta recopilación flamenca editada por la Sociedad del Cante Grande, patrocinada por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz y en la que colabora el Ayuntamiento de Algeciras, cuenta con los 20 mejores cantes interpretados en las Palmas de Plata de 2009 a 2021, que han sido digitalizados, restaurados y mejorados de las pistas originales grabadas en directo durante estos certámenes. Por su parte, la Delegada de Cultura, Pilar Pintor, ha destacado la labor de la Sociedad del Cante Grande y cómo juntos van a seguir defendiendo el flamenco. La Sociedad del Cante Grande es para nosotros un baluarte importante, siempre lo decimos, son los verdaderos santuarios del flamenco. Estamos trabajando en tener ese espacio, que además sea un espacio municipal del flamenco, donde, como decía nuestro alcalde, sigamos arropando a todo ese tejido cultural que hay en torno a ese gran patrimonio. Pepe Vargas ha querido mostrar su agradecimiento a todas aquellas personas que han hecho posible que la Palma de Plata sea un referente del flamenco cada año. La Palma de Plata, que nace en 1989, fue originalmente uno de los concursos más exigentes del mundo flamenco y posteriormente, hasta nuestros días, dejó de ser un concurso para convertirse en un galardón asignado a grandes artistas por la dirección de nuestra peña. Mantener vivo un evento de esta categoría no ha sido sencillo y está respaldado por el esfuerzo de muchísima gente, naturalmente flamencos, y muchos han aportado ese esfuerzo de forma altruista, sin pedir nada a cambio. Y, por supuesto, uno de nuestros grandes valedores ha sido nuestro ayuntamiento, que ha hecho posible, con su ayuda, seguir en el candelero con nuestra Palma de Plata. El director y productor de la droguería Music, Xemi López, el disco 25 Palmas de Plata, volumen 2, en el Centro Documental José Luis Cano, ha destacado la calidad de los artistas de la comarca. Bueno, en el campo de Gibraltar, no ya en los últimos tiempos, desde hace bastante tiempo, estáis de enhorabuena porque tenéis una masa de aficionados al cante bastante importante, bastante exigentes, que es lo que hoy necesitamos, aficionados exigentes, pero también tenemos o tenéis la suerte de haber parido, de haber dado al flamenco un número importantísimo de cantadores jóvenes que están haciéndolo muy requete bien y que yo pido desde aquí que sigáis manteniendo, que sigáis dándole un poquito de cancha, ese poquito de cancha que necesiten. Por su parte, el Andalucía ha asegurado que su objetivo siempre ha sido la defensa del flamenco. Los objetivos de este equipo no eran ni más ni menos que defender las señas de identidad de nuestra ciudad. Es indiscutible que Algeciras es una tierra flamenca. Por eso apostamos por incluir en nuestra programación cultural actividades, espectáculos, certámenes que giren en torno a este arte considerado patrimonio inmaterial de la humanidad. Hemos recuperado la palma de plata y hemos creado también la Semana del Flamenco.